saludos saludos para todos espero que todos estás bien bueno mi gente en el vídeo de hoy les traemos dos temas nuevas para tu whatsapp y yo estoy utilizando el whatsapp delta pero si tiene whatsapp plus si tiene whatsapp gb se le puede aplicar también a ese tema entonces vamos con el vídeo mi gente pero lo primero te invito a suscribir a mi canal si él es nuevo activen en la campanita para que te llegue más contenido de este canal no olvides darle like comenta así tú me apoya el canal para aplicar este tema mi gente vamos a darle clic en ajust y vamos a subir en un ching vamos a darle clic donde dice delta term store le damos clic en apple le damos clic en download le damos clic en la primera mi gente le damos clic en aceptar y ya mi gente ese es el tema mi gente ustedes pueden ver este tema es muy bonito es muy chulo y para aplicar el segundo tema mi gente nos vamos a darle clic en ajust subimos le damos clic en delta term store le damos clic en apple y le damos clic en download y ese es el segundo tema mi gente es el segundo tema mi gente ese tema mi gente se ve muy 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 bonito así que ya ustedes saben Nada mi gente, eso sería a todos Espero que les haya servido el video No olvides suscribir al canal Si el es nuevo, activense la campanita Para que te llegue más contenido de este canal Así que nos vemos En el próximo video, chao